Y bueno pues vámonos con la música sabrosa con los temas que hemos traído seleccionado para todos ustedes hoy con todo el sabor al Peñón de los Baños, con todo sabor a Colombia chiquita y ahora viene un tema, un tema que todo mundo conoce la cumbia zampuesana pero en una versión, en una versión que les traemos hoy en exclusiva para todos ustedes hoy el tema más representativo de la música de Colombia hoy para todos ustedes, vamos a bailar el tema que nos dice esta noche ¡Ay agarren al hino, agarren al hino! ¡Venga el acordeón, venga el acordeón! ¡Vámonos con los tambores de Colombia! ¡Colombia chiquita! ¡Venga el acordeón, venga el acordeón! ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Sabroso! ¡Cumbia zampuesana! ¡Cumbia zampuesana! ¡Cumbia zampuesana! ¡Cumbia zampuesana! ¡Para mi valedor el loco! Toda la gente del 190 Para mi suegro, ¡el señor Fernando López! Que sabor Que bonito acordeón Que bonito acordeón Oye que tambores Venga de esos tambores Para el famoso papilla De su suñeta la burbu Música de Colombia Para el señor Alejandro Y su hija Stivaliz Gracias por las invitaciones Como dice Que bailen esas luces Matanzas Venga el acordeón Oye que sabor Música de fondo Oye que sabor Esta noche ya llegó el fitos Toda la banda burra Yo ya tambien soy burro Pero del Politécnico Oye Oye Cumbia Cumbia O sea la perejita O sea la perejita O sea la perejita O sea el lino Ay el lino Ay el lino tambien Música de fondo Que llore el acordeón O sea la perejita O sea la perejita Y la perejita Y la perejita Para toda la familia Sambucio Se va la cumbia Se va el sabor Estas cumbias Cumbias son las que les gustan A lo merito Sabor a Colombia Cumbia 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 Se va para el chucky Música de fondo Que bonita cumbia de Colombia Hemos trabajado hoy Para abrir Para apenas abrir El paso a la música de Colombia Que traemos para todos ustedes Música de fondo ¡Qué chistera linda!